Yo para mí lo más importante que trajo la Constitución fue la igualdad del desarrollo humano. Los hechos más relevantes que han traído han sido la igualdad de oportunidades y el consenso. Yo de la Constitución destacaría la integración y la igualdad, porque todas las personas tienen derecho a ser iguales y todas las personas tienen derecho a estar integradas dentro de la sociedad, tengan discapacidad o no. Yo me quedo con la igualdad. Para mí igualdad y libertad. De la Constitución lo que yo elegiría es la igualdad. Eso es lo que viene totalmente, la igualdad. Y hay que conseguirlo. Si no lo tenemos todavía, hay que conseguirlo. La igualdad. Somos todos iguales ante la ley y es lo más importante. Lo más importante para mí de la Constitución ha sido el pensar en la igualdad para todos los agricultores. Yo de la Constitución destacaría la igualdad, la igualdad de género en todos los ámbitos, pero en especial en el ámbito laboral. Yo de la Constitución lo que sí destacaría es la igualdad, que para mí es fundamental para todo. Me quisiera destacar dos aspectos básicos para mí de la Carta Magna Española de nuestra Constitución, que son la igualdad y sobre todo el espíritu de consenso, que fue el inspirador de toda ella. Yo elijo la justicia, porque sin justicia no puede haber igualdad y sin igualdad no puede haber justicia. Destacaría que fue el origen para la modernización de toda la sociedad española. Yo creo que lo más importante de la Constitución, bueno, de todo, es la cultura. La cultura. De esa es la base para lo demás. Lo que dice mi hija. Sí, estoy de acuerdo, mamá. Y también que esa cultura se pueda ampliar a todo el mundo, por igual. Todo el mundo tiene derecho a ese acceso a la cultura. De acuerdo, de acuerdo. Para mí lo más valioso que ha aportado la Constitución española es un marco de creatividad, porque los seres humanos estamos para soñar y los sueños están para ser cumplidos, crearlos. Bueno, para mí lo más importante de la Constitución es el saber que garantiza la convivencia, que garantiza el diálogo, que garantiza la expresión de cualquier idea, siempre, lógicamente, dentro del marco de todas esas leyes básicas que están expresadas en la Constitución. Pues yo creo que para mí la garantía de los derechos humanos es lo más importante en la Constitución. Yo de la Constitución me quedaría con el consenso de la sociedad. Yo me quedaría con el consenso, porque han permitido consensuar dos Españas y dos formas de entender la vida y la política, y eso ha sido, creo que lo más importante. Yo creo que lo más importante que trajo la Constitución fue el consenso y la convivencia pacífica. Pues yo me quedo con el consenso. En este entorno me quedo con el consenso y la libertad de expresión. Ambos van unidas. Creo que lograr un gran consenso sin escuchar a todas las tendencias, todos los representantes políticos, sin que haya pluralismo, es imposible de lograr. El valor que yo destacaría de la Constitución española es, por un lado, la capacidad de consenso que tuvieron sus creadores, y por otro lado, la capacidad de trabajo del conjunto de la sociedad española. Yo me quedo con el consenso. Eso permitió avanzar de una manera, bueno, pasos de gigante. Pasos de gigante. Yo de la Constitución destacaría la generosidad de aquellos que formaron parte del proceso constituyente, porque sabían que desde el momento en el que eres generoso con el otro, eres capaz de dar lo mejor de ti mismo. Para mí, lo más importante que ha traído la Constitución es el pluralismo político y la apertura al mundo. Que nos conozcan fuera. Yo de la Constitución quiero destacar la capacidad de diálogo entre pensamientos diferentes. Yo creo que lo más importante que trajo la Constitución fue la capacidad de diálogo. Si hay que quedarse con una palabra, yo me quedo con la de soberanía nacional, que son dos, en realidad. Porque por fin, desde la Constitución de 1812, se ha luchado mucho y en los últimos 40 años se ha conseguido que esa soberanía nacional caiga, recaiga directamente en el pueblo. No en la jafatura del Estado, no en el gobierno, no en el parlamento, no en los ayuntamientos, sino en la gente, en los españoles, que somos los verdaderos soberanos de ese poder. Para mí, lo más importante que ha traído la Constitución, una de las cosas más importantes, es garantizar la convivencia democrática. La Constitución es la estructura que permite el marco de convivencia y libertad de las personas. Para mí, lo más importante que ha traído la Constitución es que todas las personas tengamos el derecho a elegir nuestro futuro. Yo creo que la palabra que aúna todo es la palabra libertad. Amparados por la Constitución y todo lo que nos ha traído, yo valoraría la libertad y el poder ir todos unidos, todos a una. Para mí, lo más importante de la Constitución creo que es el poder dar libertad de expresión a todos los españoles. De la Constitución me quedo con el valor de la libertad, libertad para poder pensar o actuar, o decir libremente lo que yo opino, sin meterme ni faltarle el respeto a mis conciudadanos, mis vecinos o mis amigos. Yo de la Constitución destacaría la libertad de elección de las personas. Yo me quedo con la libertad e igualdad. Para mí, lo más importante que vino a traer la Constitución española fue la libertad. Yo me quedo de la Constitución con el marco de libertad que ha dado no solamente a mi profesión, sino a la información, a la literatura, a la gente, al arte y a la vida. Me quedo con la libertad. Para mí, lo más importante que trajo la Constitución fue el protagonismo social, el otorgar a las personas la capacidad de transformar su sociedad y de crear una sociedad mejor.